Música Somos una bola de locos que mense el coco fácil no están En un rincado me desplayo yo no batallo les caigo en pan Y porque nunca ha estado fácil mala de pelada papita no están Ay alineense marranos listos están los ranas para fusilar Música Ay le brinco como rana si con su vida quieren jugar Todo aquel que no sea flaque tan los mapaches duende ni hablar Un minimi en la licencia aquí no hay paciencia para matar Ya dejamos la inocencia vamos de fresa para pelear Música Adrenalina en las venas lavada buena a laborar Del aire a la novena el terror sembrando con los ranas Son puros morros jalados que también arriados y de cortedad Y apoyó por otro lado allá andan los chimales de panchón chimal Música Y un saludazo plebada a la ranada viequillo A la chachampare Que si suena ese amigo Víctor Valverde viejo Comprobado en los eventos son muy violentos para atacar Si hay que quedar en la raya ponen el pecho por los bulmar Jura dura se divisan en la chapiza en brecha daba Pa' no tirar tanta lija que pa'l gobierno miedo no hay Música Camufladeados como guachos y el aparato entre piernas va Un cuento que pa' la mente totona al frente pa' reventar Tácticos todos de negro los medios al pecho siempre al escuchar La glock siempre va bajada pa' que no haya falla si se ha de ocupar Música Se le extraña a güero rana varias hazañas hay pa' contar Por huertos y bulevares hay entre calles nos ven pasar Vamos cuidando al amigo el nombre no les digo no hay necesidad Pa' no darle más detalle mayor de los ranas el que mando está Música 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 Música